No, no vas a besar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. ¡Arriba, Nitaragua! ¡Arriba! Reza un de buena fe y razón de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños de Vietnam, para ir a bombardear a los niños de Vietnam. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Toma suerte! ¡Toma buenas reacciones! ¡Nicaragua está chorando! Señores, es el sentir de la comunidad nicaragüense residente acá en el País Vasco, hoy concentrados para dar todo el apoyo a nuestros compatriotas allá en Nicaragua, en estos momentos difíciles, diciendo, sí, te queremos, Nicaragüita, te queremos libre. Estamos apoyando a todos los nicaragüenses que estamos concentrados en este momento, unidos con un solo color, una sola bandera. No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Dice. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. ¿Cómo dice? No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Señor, señora, no seas diferente. Están matando al pueblo en la cara de la gente. Señor, señora, no seas diferente. Están matando al pueblo en la cara de la gente. Nos piden que nos rindamos. Que se rinda su madre. La sangre de mi gente. La sangre de mi gente. No se negocia. Miquelagua te queremos. Libre. Miquelagua te queremos. Libre. Porque Ortega y Somoza. Soy la misma cosa. Ortega y Somoza. Soy la misma cosa. Que viva Nicaragua. Que viva. Que viva a nuestros estudiantes. Que viva. Dice, dice así. Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir. Como hicieron el pan, nos reunimos con el maíz fermentado en la sangre. Desde siempre, desde antes, en sangre, en cara, nuestra tierra, los cuerdos, los piratas, la cruz, la espada y el capital. Que somos hijos del maíz. Constructores de surdos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño. Ya contamos con más de mil inviernos. Un millón de manos floreciendo. En la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, tapizcando, descanando, almacenando. Para la guerra y la paz. Un millón de manos floreciendo. ¡El palco temblable de sembrar! ¡Viva! Es el sentir de la comunidad nicaragüense acá en el País Vasco, los residentes en el País Vasco hoy están haciéndose presentes, diciendo Nicaragua te queremos, Nicaragua estamos contigo, Nicaragua nos duele, Nicaragua ni un paso atrás, Nicaragua resiste. Hay que tempran la tierra, compañeros, y hay que luchar por una Nicaragua libre, ¡Nicaragua! 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 Chicharra y sudan, pelo de mar, el ator. Chicharra y sudan, pelo de mar, la catamal, alcorrido, perre-re. ¡Nos vemos en el mar, cojopote, alpesor, chocolate, pinolí, frutol, con tu empanada, este sí, el masito, el irreversible alimento del pueblo. ¡De esta manera seremos más nuevos! ¡De esta manera seremos más nuevos! ¡Viva los estudiantes que están luchando por una paz libre! ¡Viva los jóvenes que han muerto, que han puesto su sangre para poder ver a Nicaragua libre de Daniel Ortega, el asesino del pueblo de Nicaragua, el asesino de todos los jóvenes. ¡El asesino de toda mi tierra de Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva! Queremos ver a Daniel Ortega fuera del país. Queremos ver a Nicaragua libre. ¿Y quién lo puede solucionar? ¿Quién puede hacer eso? Todo el pueblo de Nicaragua, con las manos, con su voz, con su carta. Y lo podemos sacar afuera todo. Felicidades a toda la gente que está luchando para que ese sinvergüenza, asesino, sicario, se vaya. Dejé sentir de una ciudadana nicaragüense residiendo aquí en el País Vasco, al igual que todos, con ese grito de libertad, con ese grito que hoy nos une a todos los nicaragüenses pidiendo una Nicaragua libre, unida, una Nicaragua que esté gobernada por el amor, por la unidad, unidos. Somos más fuertes y queremos a Nicaragua libre. Somos Nicaraguas. Una canción que quiero que ustedes nos acompañen, porque esto es un ambiente, un sentir de todos, o igual. Aquí hasta el tema sexo se va, quiere decir mujer, hombre. No, aquí es un solo sentir. Nicaragua es un solo ser, en una sola fuerza. Nosotros nos caracterizamos por ser gente amable, gente buena. Y resulta que hoy en día es prohibido ayudar, es prohibido colaborar, porque parece que se ha proveado como franquicia de la colaboración, del hermanamiento, de la amistad, del servicio. No nos dejan protestar, no nos dejan protestar. No nos dejan hacer nada. Entonces queremos cantar una canción que el mundo, ahí donde nos ven, aquí donde estamos, poderle cantar al mundo así donde estamos, que nosotros en Nicaragua somos una casa abierta, que no es cierto que somos esos cerrados que tienen ahí como si fueran puertas. Nosotros no entendemos de eso. Una hermosa canción, un himno que hoy todos nicaragüenses nos toca el corazón por ese dolor de todos los que en algún momento pues estamos viviendo de una u otra manera esta situación que es alarmante, que intestece cada uno de nuestros corazones. Desde esa unidad de todos los nicaragüenses queremos transmitirles ese apoyo, ese apoyo a toda nuestra linda y bendita Nicaragua. Una canción que hoy nos toca grandemente el corazón por esa bandera que amamos, por esos colores, por esas raíces, por esa tierra de nuestros abuelos, por esa tierra que nos ha gobernado y que nos ha enseñado a amar, a amar profundamente, a ser buenos. Unos excelentes ciudadanos que amamos la patria y que nos dejamos la bandera en el corazón. Esta es la casa abierta, eso es nuestro país, una casa abierta, un país que ama a todos por desigual, que no tiene banderas políticas, un solo color, un país que hoy nos necesita más que nunca y sobre todo un país que nos ha dado muchísimo, un país que hoy grita por esa libertad, un país que hoy está atemorizado, pero que está unido a través de la fuerza, la fuerza de miles y miles nicaragüenses que estamos hoy diciendo sí, sí a la libertad, sí a esa tierra bendita, Nicaragua unida, esa Nicaragua, Nicaragüita que todos queremos ver. Más que la amistad no se consuma, todos aquí somos humanos, que más me da el color la raza, dentro tenemos sentimientos, que necesitan de sustentos, si adentro hay buenos sentimientos, no se puede quedar adentro, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí está mi casa abierta, hay un gato por pie en nuestra mesa, sobra de arroba a tu cabeza, libro abierto por ir a mi puerta, casa abierta, la amistad no confiona en los sueños, a la tierra le gusta que amemos, distinto de culto y la tierra, esta es nuestra gente, señores, nuestra gente hoy pidiendo a grito esa libertad, esa Nicaragua libre, esa Nicaragua que todos queremos. Aquí está Nicaragua, Nicaragua desde San Sebastián, brindando ese apoyo a todos nuestros compatriotas, ese sufrimiento también lo llevamos. El pueblo unido jamás será vencido, ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡No es más represión, sin represión! ¡No es más represión, sin represión! ¿Qué somos? ¡Nicaragua! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¡Ahora! ¿Qué somos? ¡Nicaragua! ¡Nibertad! ¡Nibertad! ¡Hora! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Nibertad! ¡Daniel Betelda! ¡Fuera! ¡Fuera Daniel! ¡Fuera! El pueblo está con Nicaragua, hoy todos los corazones están con Nicaragua, cualquier ser humano que sea padre, madre, que haya sido hijo, hoy tiene que estar con Nicaragua, porque lo que está haciendo este señor no es justo. Está asesinando paisanos, está asesinando gente de la propia Nicaragua, estudiantes, señores, estudiantes, ayer falleció un periodista de un tiro en la cabeza, después de los que hayan golpeado, un padre, y desaparecidos también, una madre, que nos entregue también a los que están desaparecidos, esos médicos que se han llevado a ese cabrón. Desde aquí, desde España, con el corazón en la mano. ¡Que aparezcan nuestros dedos! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Libre de expresión! ¡Hija! Yo quiero que sea para todo el mundo, nuestra política, nuestra política es Nicaragua y nuestra bandera es la paz. ¡No somos de izquierda, no somos de derecha! ¡No somos de izquierda y nuestra derecha! En el cerro de la iguana, en la montaña dentro de la cebolla, se yunca el balcón, con muy madora en la media noche, los maizales se prendieron, los quebró platos estremecieron, llovió en los formoyos de alfa, con el panera y con el chichin alfa. Cristo ya nació en Paranaguina, de Chepepalón, de la Calmaría, ella va a planchar, muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa de Terrateniente. La gente es para mirarlo, se recontaron en un bolote, el indio Joaquín se trajo, que siguió en trenzas de nagarote, en vez de oricia encimilada, le regalaron un segundo suerte, cajetitas, ve y tomo, y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Paranaguina, de Chepepalón, de la Calmaría, ella va a planchar, muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa de Terrateniente. ¡Cepalón! 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 ¡Cepalón!